Se le veamos por acá, son bonitos que están solicitando que tienen por nombre con la novedad A ver cómo nos sale, se le veamos ¡Márquenle, compañería! Con la novedad de que ya te olvidé y ya no me interesa Me harté de serte fiel, de besarte en los pies y de estar tras tus rejas Y cómo a la vez si dejamos caer el orgullo a pedazos Hay que reconocer lo nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar en toda mi libertad, un amor inconcluso Y voy a firmar mi carta de retiro a tu vida, renuncio Me voy a colgar el café de soltero y saldré a lucirlo Esta noche me estreno y espero que tú también hagas lo mismo De plano el amor se acabó entre tú y yo y han luchado bastante Por mí no quedó, el problema es que tú jamás colaboraste Y ya no te quedo para ser sincero con la novedad Que anda suelta un amante Con la novedad que para que el rogar nunca ha sido mi fuerte Que te vaya muy bien después de todo el mal te deseo buena suerte Yo voy a intentar encontrar un lugar donde me sienta alegre Y creo que al parecer esta noche ya no encontré Y se aman mujeres No voy a apostar en toda mi libertad, un amor inconcluso Y voy a firmar mi carta de retiro a tu vida, renuncio Me voy a colgar el café de soltero y saldré a lucirlo Esta noche me estreno y espero que tú también hagas lo mismo De plano el amor se acabó entre tú y yo y han luchado bastante Por mí no quedó, el problema es que tú jamás colaboraste Que ya no te quedo para ser sincero con la novedad Que anda suelta un amante